Hola, buenas noches, mi nombre es Isabel Aguilar, tengo 44 años y estoy haciendo un tratamiento con Monica Winston y me ha ido muy bien. Yo la cité a ella o la contacté para que me ayudara con mi hijo, con unas sesiones de biomagnetismo para mi hijo, pero ella me dijo que era preferible tratar a la mamá, porque a veces las mamás necesitamos un poquito más de ayuda para estar bien, estar sanas y poder atender a nuestros hijos de mejor manera. Entonces, yo seguí algunas instrucciones que ella o tips o consejos que ella me dio poco a poco, como por ejemplo tomar un poco más de agua, ya que a mí no me gustaba el agua, quizás saborizarla con algún tecito, alguna lima, alguna fruta, etcétera. También dejar de tomar café por la tarde, si tomaba dos, uno a la mañana y una tarde, quizás dejar el de la tarde para poder dormir mejor, porque yo tenía un problema de poder conciliar el sueño y poder dormir de largo. Y después también quizás intentar hacer un poco de meditación, lo cual estoy tratando de iniciar. También me sugirió hacer un poco de ejercicio, lo cual yo no hago, porque prefería dormir en la mañana, pero ya que me estoy levantando de mejor ánimo, porque he dormido bien, estoy considerando sí ir a hacer ejercicio también. Me ha ido, estoy súper contenta, parece que como dice Mónica, todas las cosas han conspirado positivamente para que me vaya un poco mejor, sobre todo porque estoy durmiendo y estoy poco a poco tomando un poco más de agua, cosa que no hacía. Yo tomaba un vaso de agua al día y ahora estoy tomando cerca de cinco. Entonces estoy mucho más contenta. Bueno, y otra cosa que también debí haber mencionado, se me estaba olvidando, es que es muy importante comentar que mi hijo Sebastián en estos últimos días estuvo muy interesado en una página que hace música para niños, en la cual incentivan a tomar, por ejemplo, agua, a comer frutas, también a comer vegetales. Entonces él me ha estado empujando, mamá, vamos a tomar agua, cosa que nunca había sucedido. Entonces él sí toma agua, pero no me lo había comunicado de esa manera. Entonces ahora que está escuchando esa música, él me dice, mami, vamos a tomar agua. Entonces a mí me impactó porque es como que, ¿por qué lo está haciendo ahora? Él está de alguna manera conectado conmigo y sabe de mi necesidad mejorar en ese aspecto de la hidratación. Entonces es muy importante, es muy bonito también. Así que estoy muy contenta. Yo agradezco a Mónica. Llamo a las mamás que me puedan escuchar, que si están en la misma situación en la que yo estoy, traten de acercarse a Mónica, conversar con ella, ella las puede ayudar y poco a poco con cositas muy pequeñitas podemos ir mejorando nuestra calidad de vida y por ende estar más dispuestas para solucionar los temas del día a día de nuestro hogar. Entonces les agradezco mucho. Un saludo a Mónica y a todas las mamitas que me están escuchando. Bye.